Y tal vez de las cosas que más ha preocupado a ambos comandos y por supuesto los análisis dice en relación con la abstención, más de un 50% para la primera vuelta y qué va a pasar en el día de hoy, en la segunda vuelta entre Michelle Bachelet y Evelyn Matei algunos de los temas que vamos a conversar aquí en el estudio con Tomás Jordán asesor legislativo del Centro Democracia y Comunidad, muchísimas gracias Tomás por estar acá y Jorge Ramírez, analista de Libertad y Desarrollo Bueno, la abstención, ¿a quién le echamos la culpa? La abstención es culpa de los políticos que no son capaces de haber convocado a las personas a ir a votar o le dice llanamente a la gente no le interesa participar en las elecciones Varias cosas, yo creo que primero que tenemos un sistema de voto voluntario que cambió el paradigma de cómo se atrae el votante En el sistema de voto obligatorio necesariamente existe un deber del ciudadano de decir tengo que ir a votar en las elecciones En cambio acá el peso se le trasladó al sistema político, a los partidos políticos y ellos son los que tienen que atraer al votante Por lo tanto... Perdona, pero más allá de... yo estoy súper de acuerdo pero yo me recuerdo que cuando fue la discusión de la inscripción automática del voto voluntario lo que se hablaba es que ahora los políticos tienen que convocar, ¿no es verdad? Claro Y lo único que escuchamos, sobre todo en esta última etapa, en ambos comandos es por favor vayan a votar Pero bueno, eso es como una obviedad, pero ¿cuál es el gancho para que la gente vaya a votar finalmente? Claro, lo que pasa es que tenemos que tener... que estamos en un proceso que está recién iniciándose que el sistema del voto voluntario, entonces ¿cómo se ajustan los partidos, los candidatos a la convocatoria, a los ciudadanos? No, todavía están veremos porque ellos tampoco saben cómo llegar plenamente a todos los ciudadanos Entonces al final, los análisis tradicionales son, bueno, nosotros teníamos ciertos electores más o menos que conocíamos A esos vamos, pero ¿qué pasa? que la mayoría de los electores son nuevos Entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a ese nuevo elector? Y esa es la del desafío que hoy día está en fondo en proceso Yo en primer lugar creo que los políticos en general no han estado a la altura del desafío de lo que es acomodarse en el fondo al sistema de voto voluntario ¿Y será porque son más o menos los mismos que estaban en el sistema de inscripción voluntaria o voto obligatorio? Probablemente, y esto es muy adaptativo, digamos, con el transcurrir de las elecciones los políticos van a ir en el fondo acomodándose a este nuevo sistema Y por otra parte también, en términos institucionales, tampoco hemos estado a la altura, digamos, del nuevo sistema porque no están todas las condiciones dadas para promover la participación electoral ¿A quién te refieres específicamente? Por ejemplo, en los países cuando uno transita desde voto obligatorio a voto voluntario la evidencia empírica demuestra que siempre hay un descenso en la participación en general en casi todos los países, digamos ¿Pero qué es lo que hay que hacer para acompañar al voto voluntario? Hay que tener medidas que sean, de algún otro modo, que sean marginales en la votación ¿Me explico? Por ejemplo, se podría tener voto anticipado Recordar que en Chile hay gente que trabaja el día de las elecciones Y si bien la ley contempla un lapso, digamos, de hora para ir a votar Hay muchas personas que... Imagínate si tú vives, en el fondo, en Puente Alto y trabajas en Vitacura En dos horas no alcanzas a votar Por ejemplo, si tuviéramos voto anticipado, eso facilitaría las condiciones del voto Por ejemplo, yo referencié al padrón electoral Para que no suceda esta anomalía, digamos, de que en el fondo hay personas que en su local de votación tienen que atravesar una ciudad, digamos, entera para ir a votar con voto voluntario Que eso, como ya no está presente la mediación de la coacción del Estado Digamos, mediante la impulsión de una multa Obviamente está el incentivo de quedarse en la casa y no votar También, por ejemplo, se podría impulsar el voto desde el exterior Son aproximadamente 800.000 chilenos en el extranjero que yo estoy seguro que están más que dispuestos a ir a votar Porque el hecho de vivir afuera no implica que se desvinculen de los asuntos públicos Porque tienen familia, algunos tienen la intención de retornar al país Y inmediatamente ya tendríamos 800.000 personas que se suman, digamos, a los caudales de votación Y lo último, si me da un minuto Esa cifra de abstención de la primera vuelta no es real, digamos ¿Por qué? Porque se habla del 49% de participación Pero ese es sobre la base de un padrón que no está depurado Y eso hay que dejarlo bien en claro ¿Por qué? Porque el CERVEL ofrece un padrón de 13.500.000 de ciudadanos habilitados para votar Pero esto incorpora a ciudadanos que ya están muertos Y que por una cuestión logística de coordinación entre el registro civil y el servicio electoral No han podido ser eliminados del padrón Pero eso es una diferencia marginal, ¿o no? No, no es una diferencia marginal ¿Ese número es un número marginal? Deberían ser, son 250.000 personas Esas son las estadísticas, digamos, que el mismo CERVEL menciona Y por otra parte están los chilenos que vienen al exterior Que son del orden de 800.000 a 1.000.000 Por lo tanto estamos hablando de un universo real De potenciales votantes de 12 millones, 12 millones y medio Por lo tanto la participación fue como el 52% Sí, en la primera vuelta hubo algunas voces que señalaron que en una de esas hay que revisar la idea del voto voluntario Pero entre la primera y la segunda vuelta ya no se hubieron algunas voces aisladas Sino que ya como que hubo algunos planteamientos De hecho hay algunos parlamentarios que dicen Reconozco que en algún momento estuve por la inscripción automática del voto voluntario Pero ahora en una de esas estaría por el voto obligatorio ¿Se puede dar el caso que si es que la abstención se mantiene más o menos igual y en primera vuelta Esto se transforme también en un tema de discutir en los próximos cuatro años en el gobierno que viene? Yo partiría de una premisa un poco anterior Que tiene que ver con que este año ha sido totalmente electoral Es decir, creo que tomar una decisión sobre cómo cambiar directamente a partir de los resultados de esta elección A voto obligatorio tiene que tomar en consideración que Pocos años han sido tan electorales como este en que ha tenido primaria, primera y segunda vuelta En fondo las ciudades, las ciudades, las ciudades ¿Municipales, primarias y...? Imagínate en un año completo cuatro elecciones Yo creo que el desafío está en la convocatoria al elector Y vuelvo a insistir porque por ejemplo Si tú comparas las candidaturas segunda vuelta entre Emily Matei y Michelle Bostele Emily Matei lo que hizo fue convocar a su electorado tradicional Por lo tanto su capacidad de crecimiento hacia cualquier otro sector de nuevos votantes es escasísima En cambio que Michelle Bostele hace una convocatoria abierta a la sociedad Entonces el desafío está en cuál de ellas tiene la más capacidad de convocatoria A mi juicio Michelle Bostele hace una apuesta por todos los votantes En cambio que Emily Matei hace una apuesta por sus votos más duros Entonces si tú apuestas por tus votos más duros La pregunta es ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo va a participar más gente? Y ahí creo que hay un desafío también de la propia campaña Yo creo que es muy poco serio, digamos Y ninguna democracia consolidada en el mundo, digamos Pasa en menos de seis años a tener voto obligatorio, voto voluntario Y luego retroceder a ser voto obligatorio Yo creo que este es el típico ejemplo de cuando los políticos, digamos Optan por ir por el camino corto o la solución facilista, digamos Frente a un problema de naturaleza bien compleja como es la desafección Porque en el fondo la gente no vota o no se siente motivada para participar Y la respuesta que ahora están ofreciendo algunos políticos Es poner en el fondo una coacción estatal, digamos Que en el fondo una multa, la cual también es regresiva Porque obviamente la multa afecta más a las personas de menores recursos Que a las de mayores recursos, digamos Pero yo creo que, imagínate un joven Que hoy en día no se siente motivado a participar Y que le ofrecieron el fondo voto voluntario Y de un día para otro le dicen Sabe que usted de manera obligatoria va a tener que participar Imagínate los niveles de desafección Incluso entonces la alternativa puede ser incluso peor O puede agudizar el problema de la desafección, digamos Ahora, en una elección que muchos catalogan Desde el retorno a la democracia Esta es la cuarta vez que hay una segunda vuelta, ¿no es verdad? Pero tal vez la menos competitiva Desde el punto de vista de los números Donde no hay mucha expectación Más allá de las posturas políticas que, bueno Los dirigentes y el ciudadano común y corriente tiene Por lo tanto, ¿cómo calculan ustedes? ¿Cómo proyectan esta segunda vuelta? Que efectivamente va a haber una mayor abstención Que lo que ocurrió el pasado 17 de noviembre Necesariamente creo que hay que concluir eso Que va a votar un poco menos de gente Porque también hay que considerar que Hubo muchos candidatos en primera vuelta Por lo tanto, puede haber muchos votantes de esos candidatos Que no se sienten identificados con ninguna de las dos candidatas Que pasan en segunda vuelta Y eso necesariamente te obliga a descontar Algún porcentaje de ese votante Y el desafío es que no tenemos certeza Es cuánto pueden convocar de esos electores las candidatas Por lo tanto, el juicio más natural te dice Va a haber más abstención electoral necesariamente ¿Cuál es tu opinión, Jorge? Si uno ve los patrones históricos, digamos De comportamiento electoral entre primera y segunda vuelta El año, la correspondiente a 99-2000 Fue donde marginalmente aumenta la participación Porque fue una elección muy reñida, digamos De disputar David Lagos Exacto El escenario político actual, como decía Tomás En el fondo da señales de que debiera participar menos gente Porque uno tiene solo dos candidatas instaladas en segunda vuelta Obviamente hay una candidata que corre con ventaja No tiene esa candidata a diputado, a senadores, a consejeros regionales Haciendo campañas que existan en la primera vuelta Y que promueven mucho la participación Por otra parte tiene el electorado huérfano, digamos Que no se siente identificado con ninguna de las dos opciones Que están instauradas en la segunda vuelta Y sobre todo porque Algunas de las candidaturas como Bachelet Ha dado señales un tanto erráticas Respecto a poder capitalizar votos Por ejemplo, de Marco Enrique Respecto al tema de la C, por ejemplo Cuando en el debate ya mostró cierta indefinición Y por otra parte está el tema del voto voluntario Porque teníamos que con voto obligatorio Los patrones de votación entre primera y segunda vuelta Eran más bien similares Pero si uno ve la experiencia comparada Países con voto voluntario y ballotage O digamos segunda vuelta La participación baja Por lo tanto yo estimo que ojalá vote más gente Digamos, eso es lo que todos deseamos Pero yo creo que debiera Debería producirse una baja de cuatro puntos porcentuales Cuatro o cinco puntos Muchos calificaron Y yo leía a las redes sociales Que esto era ponerse el parcha antes de la herida A propósito de lo que dijo ayer el presidente del Partido Socialista El diputado Osvaldo Andrade En el sentido de que No vaya a ser cosa que por la relativa alta abstención Resulta que nuestros contendores políticos Deslegitimen el triunfo de nuestra candidata No es verdad Porque claro, estamos en un escenario distinto Obviamente, otra vez Volvemos al punto de inscripción automática Y de voto voluntario ¿Se puede dar efectivamente Ese fenómeno de permanente Deslegitim... Deslegitim... Deslegitimazo Gracias ¿Deslegitimar a la candidata triunfadora? Creo que sería súper poco serio, la verdad Por distintas razones Uno, creo que Mili Matei no se ha pronunciado a favor de esa tesis Y por lo tanto habla muy bien de ella, creo yo Sabiendo que lo más seguro es que ella no gane Dos, la elección A mi juicio quedó resuelta en la primera vuelta En el fondo, todos saben Quien es posible Sea la próxima presidenta de Chile Tres Es clave Los votos y los escaños parlamentarios De la nueva mayoría Por lo tanto, a partir de que se cierre este ciclo hoy día Los dos ojos van a estar puestos en marzo Por lo tanto, van a estar puestos en el gobierno de Michel Luchelé Y no en cuántos votos más o menos sacó hoy día Porque esto todos sabíamos Más o menos hace un mes Que ella podía ser la posible presidenta de Chile Entonces, la delegitimación, ¿dónde va a estar? ¿En qué? ¿En que ella ganó dos vueltas? Y en el fondo, eso no es delegitimar a nadie Lo que pasa es que el problema no es de ella El problema a lo mejor es del sistema político Que al final no tiene la capacidad de incentivar al votante Pero por lo tanto no es un tema del gobierno Es un tema del sistema Por lo tanto, no podemos confundir lo que es el gobierno próximo Respecto a los problemas del propio sistema Jorge Sí Estoy de acuerdo, me tengo un matiz, digamos Claramente la regla de la democracia Y Chile es un país cero Donde las instituciones funcionan, digamos Y Bachelet, aunque resulte electa con el 50% de los votos Ya con eso basta, digamos Ahora, uno podría plantear la pregunta interesante En los siguientes términos Y es que El programa de Bachelet Es tan maximalista O es tan ambicioso En términos de las mega reformas Y ella Durante todo Todo el proceso de campaña Ha dicho que la ciudadanía Y incluso alguna encuesta de opinión Devela, en el fondo Que la ciudadanía empatiza De un modo bastante intenso Digamos, con su propuesta programática Entonces la pregunta de fondo es Si la ciudadanía No es capaz de levantarse a votar Y adherir De manera concreta O de manera manifiesta Con este programa de gobierno Que plantea reforma tributaria Reforma educacional Sustantiva, digamos O reforma constitucional Vía asamblea constituyente O vía otro mecanismo ¿Es tan poderoso ese mandato popular? Esa es la pregunta que se dice Pero es una pregunta A nivel de análisis político Digamos, no análisis institucional Por eso me gustaría hacer la distinción Bueno, queremos agradecer A Tomás Jordán Asesor legislativo Del Centro de Democracia de Comunidad Por haber estado acá con nosotros Esta mañana en hora de elecciones Y a Jorge Ramírez Analista del Instituto de Libertad y Desarrollo Muchísimas gracias Que estén muy bien